Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy Greta, pues es la primera vez que te pasas por este canal y en el día de hoy te voy a estar enseñando mi pedido de campaña número 1 del catálogo de Oriflame así que si te interesa ver, sigue viendo Antes de comenzar a enseñarles todo lo que hay en esta cajita, quiero aprovechar para felicitarles a todos por este nuevo año les deseo muchísimo éxito este año, mucha salud, mucho amor, que todos sus sueños sean realidad y agradecerles por haberme acompañado a lo largo del 2020 en este proyecto que es mi canal agradecerles también a todas las chicas que me han contactado y que se han unido a mi equipo y que han hecho posible esto que sea aún más grande, que seamos un equipo muchísimo más grande donde nos apoyamos mutuamente y eso de verdad quiero agradecérselos infinitamente gracias, muchas gracias por confiar en mí y por unirse a mi equipo sin importar la compañía que sea y si tú eres nuevo o nueva por acá y no sabes qué cosas es Oriflame, te comento rapidito que es una empresa de venta directa aquí en México donde puedes afiliarte o hacerte socia para comprar con un 30% de descuento por algún lado de la pantalla van a ver aparecer mi número de WhatsApp al cual pueden escribir para ayudarles toda la información que ustedes necesiten y aclarar todas sus dudas de igual forma en la cajita de información les dejo el link directo a la página de Oriflame en México con mi número de patrocinadoras por si ustedes ya quieren inscribirse solas solamente le pican a ese link, ponen todos sus datos y automáticamente la plataforma me va a avisar de que ustedes son de mi equipo y ahora sí, por aquí tengo mi cajita de Oriflame, me llevo apenas ayer así que hoy en la mañana tempranito estoy grabando para enseñarles y poder entregar todas las cositas que tengo en esta caja así es como se ve saco por aquí lo que es papel este papel ya saben les he dicho en otras ocasiones que lo utilizo para que mis sobrinos dibujen o a veces para hacer bolsas o cosas así la verdad es que no lo tiro sino que lo reutilizamos aquí en casa estuve pidiendo tres bolsas craft de estas de Oriflame de las que son grandes porque en esta época me quedé sin bolsas por los regalos y esto por ejemplo me sirve muy bien cuando son paquetes muy grandes o quizás es un regalo bastante grandecito y quieren que se vea como más llamativo pues en estas bolsas los entrego y los adorno solamente con papel china tienen un costo como de 6 pesos si no recuerdo mal y me estuve pidiendo tres me encargaron un delineador de ojos este es café, así es como se ve no lo quiero abrir porque es para una clienta pero así es como se ve este es de la línea On Color y también me estuvieron solicitando uno en tonos azul y verde una clienta me estuvo encargando esta base de On Color le escribí porque ella regularmente me compre esta base le comenté que venía en promoción y me estuvo solicitando tres este es el tono Natural Beige a mí este tono en Oriflame me queda como un poquito naranjita así que oscila más bien entre el Light Ivory y el Natural Beige dependiendo de la base es una base que creo que es para uso diario no tiene muy alta cobertura yo siento más bien que es mediana cobertura aunque creo que podemos construirla para que se vea un poquito como más cubriente o tapar quizás esas cositas que no queremos que se vean pero para uso diario me parece genial me estuvo pidiendo tres y yo estuve encargando una más para poner a la venta en esta revista venían en promoción lo que son los jabones y me estuvieron encargando uno de almendra este es de la línea Loving Care y yo estuve pidiendo otro porque estoy probando como todos los jaboncitos de Oriflame y la verdad es que algunos de los que he probado me han encantado es de agua de coco y melón saben que es de mis favoritos y este vi que una de mis tías amaba esta crema porque dice que huele muy rico que le hidrata muy bien y me estuve pidiendo el jaboncito para ver qué tal me va con él pedí también el jabón de la línea Mil & Honey esta crema en particular a mí me encanta siento que nutre muchísimo que tiene un aroma muy rico y que no me deja para nada sensación pegajosa eso es algo que valoro muchísimo en una crema así es como se ve trae el grabado de Mil & Honey creo que no lo van a poder apreciar bien por la luz pero trae el grabado de Mil & Honey en el jaboncito y viene muy bonito como para regalar porque trae su cajita individual es de 75 gramos y esta es la línea orgánica de Oriflame me pidieron este jabón de hombre el North For Men este nunca lo había visto creo que es la primera vez que me lo piden esto es un pedido de la misma persona de los delineadores y me encargó también lo que es un jabón aclarador de esta de la línea Essential este dice que tiene vitamina E y vitamina B3 y de este estuve pidiendo 4 más porque lo que son las cremas aclaradoras y este tipo de jabones los vendo bastante bien y como venían en promoción quise aprovechar para poder ofrecerlos a un buen precio a mis clientes regulares de estos productos pedí también estos dos jaboncitos de acá que son nuevos lanzamientos es de la línea Feel Good este es el Child Out y este es el Be Happy se me hicieron muy bonitos vamos a abrir este dice que es de lavanda y este es de naranja y turmeric no sé qué es el turmeric pero vamos a abrir este jaboncito a ver cómo se ve y la verdad es que huele muy rico así es como se ve el jaboncito trae como un diseño por aquí el aroma y la línea bueno más bien el aroma que es el Child Out y por abajo dice jabón en barra y por la parte de atrás trae grabado lo que es la línea de Feel Good huele bastante rico este jabón quiero decirles así que lo voy a estar poniendo en mi baño y lo voy a estar probando ya verán en un producto exterminado qué tal me pareció este jaboncito de acá pedí también esta nueva máscara incolora de la línea On Color esta es para las pestañas aunque yo tengo planeado utilizarla para las cejas a ver qué tal me funciona fijando los cabellitos de la ceja para eso utilizo yo lo que son las máscaras así sin color he estado utilizando otra que según es como una especie de tratamiento para cejas y pestañas pero la verdad no siento que me fijen muy bien las cejas así que vi que lo habían lanzado y aproveché para probarlo pedí también cuatro cremas de estas de las que se usan para aclarar esta es de la línea Essential también y dice que trae vitamina E y vitamina P3 los pienso hacer como una especie de combo entre el jabón y las cremas para venderla porque ya no tengo de este formato las he vendido bastante bien y dice que hidrata suaviza y protege nuestra piel es de 75 mililitros y es como un tono rosita con su tapa blanca la verdad es que yo no he utilizado estas cremas yo no tengo manchas en la piel no tengo necesidad utilizar este tipo de cremas pero los clientes que me la han comprado siempre regresan por ella así que estuve pidiendo cuatro porque venían a un precio bastante bueno en la revista pedí también esta oferta de la mascarilla de carbón activado que si comprabas esta te llegaba de regalo lo que es este pinchito de acá que es para sacar espinillas sin tener que apretarte con las uñas de esto tenemos varios en casa y lo utilizamos bastante y también venía lo que es este concentrado que ayuda a como madurar los granitos tiene ácido salicílico ayuda a que se seque más rápido el granito que no te duela que rebaje lo que es la hinchazón y la rojez y la verdad es que es un producto que amo bastante la línea Pure Skin ya saben que me gusta bastante es muy chiquitito pero rinde bastante lo colocas directamente sobre el granito y hace como una especie de película así como si fuera como si hubieras puesto resistol y de repente se hace así como pegajosito eso te cubre lo que es tu granito y al día siguiente vas a notar una diferencia en tu inflamación en la rojez y si ya estaba a punto de madurar pues ya va a salir tu granito para que salga todo lo que es el pus o la infección que tienes en esa área y así tu piel pueda regenerarse aún más rápido como ustedes saben donde yo vivo hace muchísimo frío en esta temporada así que estuve pidiendo dos mascarillas y esfoliantes para labios de la línea Love Nature esta también es como lanzamiento porque la verdad no recuerdo haberla visto es bastante chiquitita yo pensé que era más grande así es como se ve dice que es una mascarilla y esfoliante para labios huele como muy cítrico entre dulce como si fuera mango con piña o algo así pero la voy a estar probando a ver qué tal funciona porque realmente en esta temporada a mí se me parten muchísimo los labios y creo que un producto así nos ayudaría a mantener nuestros labios como más lisitos quitar todo ese tejido muerto que se nos acumula y luego nos ponemos un bálsamo para que no se sigan quebrando así que voy a utilizarlo de esa forma a ver qué tal me funciona pedí también una promoción de la línea de Optimal originalmente yo quería lo que era la crema hidratante de día pero cuando la fui a pedir ya estaba botada y me daba la opción de sustituirla por esta mascarilla facial de la línea Optimal que tengo una clienta que le gusta bastante esta mascarilla van a disculparme pero cuando las cajas son blancas siento que la luz se traba un poco lo que es el diseño y no pueden percibirlo bien así es como se ve la mascarilla trae 50 mil litros dice que es para todo tipo de piel y tendría que haber por según mal recuerdo era como para hidratar la piel comprabas este y te venía lo que es el contorno de la línea de Optimal este contorno ya yo lo tuve es bastante gentil sobre todo para el uso diario en la mañana en la noche siento que necesito algo un poquito más hidratante así es como se ve y cuando lo tuve recuerdo que lo disfruté bastante aunque no fue de mis preferidos pero si hace muy bien su función que es hidratar si no tienes mayor problema resequedad muy constante en el área del contorno de ojos o quizás manchas o eres de bolsa pues este te va a funcionar si tu contorno de ojo es normalito y solo necesita como una hidratación para estar bien este te lo recomiendo y también venía lo que es un agua micelar dice que es para todo tipo de piel incluso las pieles sensibles de la línea de optimal este nunca la he probado así que vamos a ver qué tal funciona si me la quedo si la vendo es de 200ml y venían estos dos productos por la compra de la mascarilla compré también un aceite o sílica para cabello de la línea Ultimate Repair dice que tiene fotonutrientes que es de 30ml y este también me lo han pedido en varias ocasiones creo que venía como en 150 pesos así que me animé a pedirlo porque no tengo un producto así ya no me queda un producto así como para ofrecer de repente me vienen pidiendo siliconas o aceites para el cabello y estoy esperando otro pedido pero de momento no tengo ninguno así que me parece buena idea invertir en este para ofrecerlo o si no probarlo yo a ver qué tal funciona y me pedí también la Master Creation Foundation de protector solar del 18 de la línea Jordani Gold ya saben que esta es la línea de lujo de Oriflame he probado bastantes productos de esta línea y me gustan bastante sobre todo lo que son las bases estuve pidiendo este que es el tono light ivory neutral así es como se ve el empaque la verdad es que son muy bonitos los empaques de la línea de Jordani Gold esta creo que era anti edad o algo así había leído vamos a ver qué tal trae como una especie de pompita la otra que tengo es en goterito aunque aquí en el envase la veo un poquito blanca la verdad sin embargo la Natural Beige que compré de esta línea me quedó muy naranja así que vamos a ver como oferta de fidelidad me estuvo llegando este corrector en polvo de la línea The One la verdad es que tengo que investigar cómo utilizar este producto viene así sueltito yo no tengo ninguna paleta magnética trae malva naranja amarillo y verde no sé si se usan todos combinados o por separado dice que es un corrector facial en polvo compacto 4 en 1 y que trae 5 gramos así es como se ve el producto y era por haber hecho 100 puntos en el catálogo pasado repetías en este y te llegaba este como en promoción luego cuando sigues avanzando una vez después que registres lo que es tu pedido siempre nos lanza la plataforma lo que son unas ofertas de internet y estuve pidiendo dos bases de la Everlasting una en el tono Natural Beige y el otro en el Light Ivory que es el que utilizo en esta base así es como se ve en el canal tenemos videos reseñas de esta base precisamente siento que es una base muy bonita también para el uso diario me matifica muy bien me dura bastante bien y que tiene una cobertura mediana alta así es como se ve me duró muchísimo recientemente se me acabó creo que lo vieron en uno de mis productos terminados y cuando las vi en promoción decidí pedir dos para tener en stock de momento no la pienso abrir porque tengo otras y me interesa más probar la Master Creation porque esta ya es una base que probé y sé como me funciona siempre les digo que es muy importante que ustedes también prueben los productos para que puedan recomendarlo porque si a ustedes les gustan los productos chicas es muchísimo más fácil lograr que uno de tus clientes se decida comprarlo y también enamorándose de uno de tus productos pedí también un polvo este es el Mate Velvet Powder así es como se ve también salía en las ofertas de esta línea nunca he utilizado un polvo el polvo que solía utilizar era de la línea Uncolor y me gustó bastante así que vi este estaba por muy buen precio y ya casi tengo que renovar mi polvo viene con una esponjita que por lo general yo no utilizo pero no la estiro y así es como se ve trae un espejito también trae 8 gramos dice que es con acabado mate y este es el tono Nude Porcelain o Nude Porcelana y por último estuve pidiendo también un labial de la línea de One este es El Lip Sensation dice que es Mate Mousse de estos ya tuve uno o tengo uno lo llevo conmigo a todos lados me gusta muchísimo la fórmula de este labial y la duración así es como se ve este es en el tono Temp Burgundy creo que es un tono ideal para esta temporada y la verdad es que me gusta bastante lo que es esta fórmula de labial no sé por qué la sacaron en oferta o por qué no lo veo mucho en revista o quizás yo no me he fijado déjenme aquí debajito en los comentarios si este labial o esta línea de labiales todavía está en revista porque ahorita pensando pues no recuerdo si todavía está en revista este labial y esta fórmula me ha gustado muchísimo incluso más que la de Yos Danigol y ya por último tengo aquí mi Business & Beauty de campaña número 2 otro catálogo de campaña número 2 que no sé por qué razones me está dejando sacarlo del carrito ya de este tengo catálogo quise sacarlo y no pude y recuerdo que las últimas veces que he intentado sacar este catálogo tampoco he podido y el catálogo de la campaña número 3 como pueden ver por acá se ven muy bonitos y eso es todo lo que tiene mi cajita que creen ya había apagado la cámara estoy guardando todo de nuevo en la cajita para luego dividirlo en mis clientes y me doy cuenta que no les enseñé esta hermosura de acá que me hacía muchísima ilusión la verdad es que me sorprendió muchísimo oriflame con la calidad de la colchita y de la bata son productos que he estado usando muchísimo ya lo saqué para verlo trae lo que es su lacito para apretar siento que a mí me quedó un poquito grande pero la verdad chicas no me importa porque me encantó lo que es la tela se siente como de peluchito es así tan cálida tan rica la verdad es que me ha estado encantando la colchita y siento que esto también lo voy a utilizar muchísimo así es como se ve la bata es como de mangas tres cuartos y por aquí trae lo que son unos bolsitos como para echar cosas aunque yo realmente echaría mis manos para que se calienten así es como se ve la verdad es que a mí me queda bastante grandecita pero eso hace que se sienta aún más cómoda me encantó chicas qué les voy a decir este material definitivamente es de mis materiales favoritos para estar echada en la cama o traer sentir esa sensación así de tan suavecito tan peluchito me encantó así que si tienes duda en si pedir esta bata o pedir las toallas yo te diría que te vayas por la bata sobre todo si donde vives ahorita está haciendo frío siento que lo vas a usar muchísimo y es un producto que vas a disfrutar al mil y eso ha sido todo por el video de hoy si te gustó ya sabes como siempre no te vayas sin antes suscribirte en el botoncito rojo de aquí debajo porque es fácil rápido y gratis activa tu campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un video nuevo en este canal déjame tus gorditos arriba porque esa es tu forma de apoyar mil 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 lo que es el contenido de este canal déjame en los comentarios que te gustaría estar viendo en la próxima campaña o si quieres que le suba ya prontito lo que es el video del catálogo número 2 y su business and beauty porque ya tengo los dos comparten este video en las redes si quieres unirte a la empresa Oriflame ya sabes por aquí vas a ver aparecer lo que es el número de whatsapp donde puedes escribir y ustedes y yo nos estamos mirando en otro video chao